Estamos muy buenas noches, arrancamos con pase. Carlos José de América, muy buenas noches, son inicios de fin de semana, viernes, arrancamos con... ¡Nuevo Columpio! ¡El Columpio! Pero antes, pero antes, vamos a presentarles la nueva telenovela éxito de RT. ¡Uy! ¿Cuál es? Telenovela, Carlos José. Cuénteme, ¿cómo se llama Saporiti? ¡Amor! ¡Tapiñado! ¡Uy, Dios mío! Esos amores que se esconden, salen por ahí, pero se esconden. Esos amores... Se temen. ...que se tapiñan. ¡Tapiñan! Hay varios... Hay varios amores tapiñados por aquí. ¿Quién podrá ser el protagonista de este amor tapiñado? Vamos a ver a los protagonistas de este amor tapiñado. Ok, póngale play al viernes. ¡Combate! La vida sonrió a través... ...es un joven sinvergüenza. ...niesperada me enteras. Ella es una chica de su casa. Te esperaba desde antes que llegaras a mi vivir. Él juró nunca volverse a enamorar. ...que viento entre tú y yo. Ella esperaba a su príncipe azul. ...que me cambió el destino. Así que apanecí en mis manos. Una historia que no se atreve a confesar. ...y cuenta que me he esperado. ...que borró... Un amor que sigue oculto. ...que no perdonan nuestra unión. ...no perdonan nuestra unión. ...no perdonan... ...un romance prohibido. ...no perdonan... ...el camino está abierto. Pepe Tola. Jocelyn Acosta. La bala de los naranjas. La princesa de los azules. ...entre tú y yo. En... ...amor... ...tapiñado. ...que solo entre tú y yo. ...el camino está abierto... ...entre tú y yo. ...este amor va a ser inmenso... ...entre tú y yo. ...no habrá muro de concreto... ...entre tú y yo. ...el amor que es tan extraño... ...que solo entre tú y yo. ...el amor que es tan extraño... ...que no perdonan... ...señores... ...este amor tapiñado... ...un romance tapiñado. Romance tapiñado. Esos amores que solamente hay que buscarlos... ...y rebuscarlos y rebuscarnos... ...para que por ahí muestren un aliento... ...pero... ...que sabemos que en el fondo... ...se ama. Así es. Pero... ...pero... ...le cuento que como en toda telenovela... ...siempre hay... ...alguien que se entromete... ...de la... ...antagonista. ...la antagonista. No me digas... ...le digo... ...que quiere estar por ahí... ...tal vez derrumbar ese amor... ...derrumbarlo y quedárselo para ella. Y como siempre y veces pues... ...el protagonista... ...cae como Gil... ...en las garras. ...de la antagonista. ...de la antagonista. Entonces yo le quiero decir una cosa compi... ...triple música de sus peces... ...tenemos un video... ...más adelante... ...de algo un poco curioso... ...que pudo haber ocurrido... ...más adelante lo vamos a ver... ...¿verdad Pepe? ¡Ay, permítate! Mientras tanto compi... ...vemos este avance... ...véalo por favor... ...véalo... ...¡pepe! ¡Pepe! ¡Pepe! ¡Combate! Bueno, ya está limpio... ...ya hemos terminado con esto... ...¿qué tal la limpieza? Bien, estuvo fácil... ...¿qué tal la limpieza? ¡Oh, Dios! Dale, y me puedes decir... ...dale, y me puedes decir... ...¿qué tal la limpieza? ...¿qué tal la limpieza? ...¿qué tal la limpieza? ¡Ah! ¡Quiero un balagrilla! ¡Quiero un balagrilla! ¡Uy, no tengo que arrastrar! ¡Dos mujeres! ¡Un camino! ¡Dos mujeres! ¡Un camino! ¡Lurita! ¡Búscate! ¡Búscate la otra! ¡La más romántica! ¡No, la que dice! ¡No, la que dice! ¡Dos mujeres! ¡Un camino! ¡Dos mujeres! ¡La que canta Bronco! ¿Cómo no van a saber? ¡Ahí estás! ¡Un camino! ¡Es el destino! ¡Ahí está! ¡Laura León! ¿Quién sería Laura León? ¡A ver! Laura... Laura León es... ¡La princesa! ¡La princesa! Bueno, sería la pierna de Laura León... ¡La princesa! ¡Ja, ja, ja! Vivi... Vivi Gaitán es Jessy y ahí está el otro con sus strides ¡Más adelante señores! ¡Ahora sí vamos a arrancar con el juego! ¡El columpio! ¡Chicos! ¡En posiciones! ¡Arrancan los azules compañeras! ¡Ok! ¡Vamos a arrancar a la vuelta! ¡De uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Combate! ¡Vamos! ¡Ay Dios mío!